Arrancó la molienda. Se puso sabroso. Sabroso, sabroso. Y hay que comenzar inmediatamente con algo que nosotros dijimos cuando el actual comandante de la Policía Nacional fue nombrado aquí en Santiago, el señor Rodríguez. Dijimos, comenzó mal. ¿Recoge chatarras? Sí, comenzó mal. Recogiendo chatarras. Limpiando patios. Y no sale de su oficina, no tiene un contacto. Mello, ¿cómo se llama el jefe de la Policía de Santiago? Mello no sabe. ¿Usted no sabe cómo se llama? García. Es de Mocano. Mocano. Yo lo dije aquí cuando entramos. Sí, pero que no ha tenido un contacto con los medios, con la población, con las fuerzas vivas de esta ciudad. Es que el comandante de puerto en la ciudad de Santiago, que no se codea con las juntas de vecinos, con las comunidades, con los sectores que tienen prácticamente el control de esta ciudad, que conocen la ciudad, le va a pasar lo mismo que a él. Lo que le está pasando. Él y Báez Aibar. ¿Van por el mismo camino? No se llevan a nada porque ¿quién lo conoce? Yo no lo he visto en la calle a él. No lo conoce nadie. Digo esto y es parte de la introducción del tema porque he recibido innúmeras denuncias de la forma errónea en que este señor se ha estado manejando desde la comandancia del Cibao Central con asiento aquí en Santiago de los Caballeros de algunos comunitarios, presidentes de juntas de vecinos, nuestra compañera Angelita Villamán, que fue a plantear una serie de problemas de la zona sur de Santiago. No fue recibida. ¿No la quiso recibir? No la quiso recibir. La trató como una cualquiera allí. Su asistente ni siquiera atención le puso. Todo lo contrario. La maltrató verbalmente el asistente, uno de los asistentes del general. Y hoy, hoy se manifestó aún más esa forma errónea de este general aquí en Santiago porque los motoconchistas que están cansados de ir a hablar con él, de llevarle comunicaciones, de expresarle cómo se sienten ellos por el maltrato de los hombres de uniforme en las calles, protestaron y no hubo una comisión que recibiera a esta gente antes de que se iniciara la protesta porque le comunicaron al general que iban para la calle. ¿O tal vez tiene COVID? ¿Usted le gusta? ¿Tiene miedo que se le pegue COVID? ¿O tiene COVID? Una de las dos tiene que ser. ¿Cuál es la única razón que puede existir para que un empleado público como lo es el general del comando central de la policía en Santiago en una gestión como la del mayor general que ha sido una gestión siempre abierta a las comunidades? El hombre en la calle patrullando patrullando con un M16 en la capital el general y que va a la comunidad y habla con la comunidad y el general entonces ese general ¿qué tiene? ¿Tiene COVID? ¿O tiene miedo a que se le pegue el COVID? ¿O necesariamente hay que darle un curso de relaciones humanas y relaciones públicas porque él no se acerca a la comunidad y que la gente va a protestar va a decirle cosas y no hay manera de hablar con él pero perdóname está endiosado se siente grande perdóname que aquí la cosa tiene que decirse por donde son ¿Quién es el encargado de relaciones públicas de la policía? Ricardo Ramírez no, Ricardo Ramírez no ese es Alejandro Ramírez Alejandro Ramírez que es el vocero pero espérate pero Alejandro Ramírez es militar no, es comunicador hay abogado abogado él tiene conocimiento no, no, espérate no es por conocimiento es una persona con conocimiento pero tiene la gallardía para decirle al general al general venga acá vamos a hablar tiene usted que presentarse a la prensa me ha hecho devolver varias gentes aquí que me utilizan porque esa es la función del departamento de relaciones públicas servir de enlace y facilitador entre la comunidad y la empresa y facilitador claro ¿Cómo puede ser que un encargado de relaciones públicas vaya a hacer lo mismo que estaba haciendo Guzmán Badí en un momento que el general lo estaba odiando el general que estaba aquí va a dejar Ibar entonces ¿qué es lo que está pasando? lo mismo no son capaz los departamentos el departamento de relaciones públicas de decirle oye sacate a fulana directiva de de las juntas de vecinos de la zona sur mira no recibiste esta junta de vecinos te está metiendo al medio o le tienen miedo así así no se comanda así no se lidera un batallón yo no creo que sea bravo porque si hubiese sido bravo estuviera en la calle y las historias se escucharon el general estaba en cienfuegos tirado allá el general peinando la zona porque dicen el general Ten estaba en el malecón de la capital el general Ten se metió a tal sitio en la capital estaba en capotillo metido de cabeza yo estoy aquí defendiendo a mi gente déjenme el chocolate a los muchachos una vez el general Ten pero y este que ha hecho no se siente no usted lo ha visto lo grande que lo dijimos desde que desde que lo nombraron ahí a la semana ya estábamos nosotros criticando su forma perdóneme que es lo que se le ha ido el tiempo arreglando la cámara que estaban dañadas ese fue el problema tenemos el video de las protestas de la mañana de hoy de los motoconchos que dicen ellos que están cansados de comunicarse con el general de la policía en Santiago de llevarle será de intentar comunicarse llevarle comunicaciones y que él las rompe o la manda a romper que no escucha a los motoconchos que están cansados de ser asaltados de ser maltratados que la policía lo tiene en zozobra yo no quiero hablar con motoconchos el video está ahí vamos a ver los motoconchos el señor director necesitamos que nos dejen trabajar nosotros como representantes de la coordinadora de motoconchos lo que estamos haciendo la coordinadora de motoconchos y el general y el general lo que diga no nos dejen hasta la calle robando bocina oiga llevando bocina la bocina nos roba la bocina nos roba la bocina nos roba los delincuencias están acabando con uno en el templado de todo ya no queremos más delincuencia la bocina roba este general buscando bocina los lagones acabando con uno el general que venga por ahí oiga Santiago que hay un deshoye el general rodríguez es un deshoye que tiene aquí cuántas veces tú has tratado de reunirte con este general dos veces y qué ha pasado que llevamos la comunicación y nos la rompen después que nos vamos ¿quién se les rompe? el general rodríguez ¿quién es el jefe? ¿quién la van a romper? el general ¿cuándo le apresan una motocicleta a ustedes? la van a empame aunque esté completo go, go ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ven lo que dijimos? Ese es un perímetro de seguridad del Comando Cibao Central de la Policía. Nunca debió el general permitir que llegaran hasta la puerta del Comando. Nunca en Santiago se había visto eso. A ningún general nombrado aquí en Santiago, en esta plaza, le habían hecho eso. Nadie se había atrevido. Óigame, ¿tú sabes hasta dónde llegaban? Hasta la entrada del elegido y ahí un comando los esperaba. Eso es parte del desorden que hay ahí. Una comisión, vengan. Traigan una carta, vamos a hablar con el general. ¿Tú crees que es justo? Con la gobernadora planteada.